La agencia de noticias DERF para DRF.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar Vamos a charlar con el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos Delfrade. Carlos Andrés Batistela, te saluda, gracias como siempre. Un gustazo Andrés, hablar con vos, ¿cómo estás? Bien, bien, con ganas de charlar con vos en el marco de una semana conflictiva, porque tenemos el paro docente y de estatales, tenemos el paro general del día jueves, y, ¿cómo estás viendo? Vamos a arrancar por lo provincial, si te parece, Carlos. Esta decisión del gobierno provincial un poco extraña, me resultó a mí, ahora te escucho a vos, de que los docentes que no vayan a adherir a la medida de fuerza tengan que llenar una declaración jurada, yo no lo había visto eso. La verdad que es un llamativo retroceso democrático en la provincia de Santa Fe de parte del gobierno de Puyar y sus aliados, en donde no solamente hay una prepotencia patronal manifiesta cuando afirma que le van a descontar los días de huelga como si fuera un delito, hacer huelga como si fuera un delito, generar movilizaciones. Esto va en contra de la Constitución y en contra, obviamente, de los derechos laborales. Pero esto de hacer una declaración jurada por aquellos que no van a participar de la huelga de la movilización, es una medida macartista, como han salido a decir los distintos gremios de la educación, y verdaderamente es un retroceso en fuerzas políticas que supuestamente eran progresistas en la provincia de Santa Fe, y que en su momento, cuando Perotti descontó los días de paro en su momento, generaron una gran movilización. Ahora que están del lado del poder político, hacen esto, y como siempre muestran una dureza muy fuerte contra los sectores de abajo, mientras siguen siendo muy dóciles contra los grandes sectores que concentran y extranjerizan la riqueza en la provincia de Santa Fe, y por eso siempre aparece el castigo de la frazada corta, y la frazada va a seguir siendo corta si no se le cobre impuesto a las 20 exportadoras más importantes que tiene la provincia, y eso es cobardía, porque en definitiva te haces el guapo contra los sectores laburantes y dejas pasar por el costado lo que hacen la economía en la provincia de Santa Fe. Claro. Carlos, ahora que ya arrancaron las sesiones ordinarias, ¿cómo viene siendo el laburo? Porque después de muchos años se da que el gobernador y la mayoría de 28 diputados y diputadas de la Cámara están en sintonía política, en el mismo color, porque antes era distinto, recordemos la experiencia de Miguel Lirche, de Antonio Bonfatti, ahora ¿cómo es ese trabajo? Es difícil porque hay casi una escribanía, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, es difícil colar iniciativas distintas, por eso nos impacta mucho estas cuestiones, es fundamental que entiendan la necesidad de la expresión política a todas aquellas fuerzas que venimos representando a otros sectores y que además damos propuestas diferentes, pensar al revés, una economía y una política directamente vinculada a reforzar el rol de la colonia, de la Argentina, de los Estados Unidos, de hacer del país una especie de paño verde de un gran casino internacional, que es lo que está llevando adelante el gobierno de Milay con esto del régimen de incentivo para las grandes inversores, que no es más que de plazar la producción por lo financiero, nos metemos a hacer una especie de casino internacional para el lavado de dinero, entonces no tiene ningún sentido para mí seguir las políticas de este intento de reafirmación de la colonia, de la entrega y del saqueo del argentino, por eso no tiene el llamado Pacto de Mayo, que es en realidad el Pacto de la Entrega, una especie de estatuto legal de coloniaje, versión 2024, que para mí no tiene sentido, en un gobernador que por otra parte el primero de mayo habló de la necesidad de que la obra pública debe ser mantenida por el Estado santarecino, que habló del valor del laboratorio industrial farmacéutico, cosa que coincidimos, pero para hacer esto tiene que desvincularse totalmente de este gobierno nacional que apuesta en primer lugar a la desintegración nacional, porque al no generar los recursos de coparticipación necesarios, al no generar los fondos para lo que tiene que ver con el incentivo docente, por ejemplo, al no pagar obras públicas, está generando la desintegración absoluta del país, ni hablar del fondo de transporte, los que usamos el colectivo interurbano, vemos cada vez menos frecuencia, cada vez más caras, entonces estamos en un problema muy serio, no me parece bien de ninguna manera que se siga apoyando a un gobierno que está en contra, no solamente de las grandes mayorías, sino en contra de la existencia misma de la nación. Carlos, hay varios temas sensibles que pueden llegar a tratarse y con la mayoría de esta automática de Maximiliano Pujaro y de Unidos para Cambiar Santa Fe pueden llegar a pasar, por ejemplo, la reforma de lo que tiene que ver con el sistema previsional santafesino o nuestra caja de jubilaciones, que ya se creó una comisión para empezar a estudiar el tema, ¿qué estás viendo ahí? Ahí hay un problema porque es el viejo apotecma que tiene el Fondo Monetario Internacional de ir por los fondos jubilados, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, al mismo tiempo de la demolición del derecho laboral. Estos fueron principios que el Fondo Monetario quiso imponer en la Argentina y alguna vez se lo logró a partir de 1955, que es cuando la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. Entonces estos planes vuelven a repetir esa idea. A mí me parece que, insisto, hay que pensar al revés, el problema no son los derechos de los pasivos, sino que haya más activos, más trabajadoras y más trabajadores activos. Y para eso la provincia tiene por la potestad que le da la Constitución Provincial en el artículo 20 de generar más puestos de trabajo, por ejemplo, discutiendo una jornada laboral de seis horas con derechos menos laborales en donde a mayor cantidad de activos se va a terminar la cuestión de discutir sí o no el déficit. Después hay una cosa que es esencial. Reclamale al gobierno lo que te debe la nación. Hoy la nación le debe a la provincia 772.000 millones de pesos en concepto de la caja de jubilaciones. No pensemos en reformar la caja, pensemos en hacer lo que en algún momento hizo Wiener acompañado por dirigentes del peronismo, de hacerle un juicio a la nación hasta que le terminen de pagar eso que hoy pone en vilo el sostenimiento de la caja de jubilaciones. Pero hacer una mesa para empezar a discutir la reducción de los derechos, el aumento de la edad jubilatoria es un retroceso que no tiene sentido. Y el otro tema también espinoso tiene que ver con la reforma de la constitución que desde que laburo de esto, Carlos, que las cámaras de diputados siempre hay alguien que presenta, están más o menos de acuerdo y terminan la nada. ¿Cómo viene ahora? Creo que lo van a imponer porque esta mayoría automática que tienen lo van a imponer. Después la gran discusión va a ver si se presentan o no se presentan para la reelección. Aquí hay distintas posibilidades. Yo ya a esta altura compartiendo tu cansancio intelectual. Yo podría decir que ya a esta altura si quieren que esté la reelección que esté, en todo caso después lo discutiremos. Hagamos la reforma constitucional que va a servir para discutir la vida cotidiana en tres millones y medio de santafesinos de verdad en toda la provincia. Sería interesante. Yo ya a esta altura prefiero tener la reforma hecha y producir la propiedad soberana del Estado santafesino para garantizar derechos más allá de la cuestión electoral del gobernador reelector. Carlitos, y para ir cerrando te vuelvo a llevar al plano nacional y al paro general del próximo jueves. De lo que escuchaste con Javier Milei todos los días hay algún nuevo capítulo. Anoche fue desde los Estados Unidos y ahí con Elon Musk que dijo inviertan en la Argentina. Él no invirtió nada. pero ¿qué estás viendo del gobierno nacional y hacia dónde nos puede llegar a llevar en estos días? La Argentina hoy está ingresando un grado de ser una estrellita más en la bandera Yankee. Es un asco lo que está pasando en Argentina. Es la entrega absoluta del país. Para colmo de males hemos entregado el río Paraná al comando sur del ejército norteamericano cosa que venimos denunciando en soledad desde hace muchísimo tiempo. Esto es la continuidad de algo que firmó incluso el expresidente Alberto Fernández el 30 de noviembre del 2023 y me parece que además esto de compartir la Argentina un paño verde de una mesa de ruleta internacional que es esta ley de bases con esto del régimen incentivo para las grandes inversiones verdaderamente marca que la Argentina va a dejar de lado la producción y se va a meter en la timba del mundo que es multiplicar el dinero por el dinero y eso me parece que va a generar mucha desocupación mucho dolor frente a esto lo que hay que dar es una pelea muy concreta de lo cercano a lo lejano ser muy precisos para denunciar las mentiras del gobierno nacional creo que estamos en una etapa mucho más profunda que fue que lo fue durante incluso los gobiernos de Menem de Macri e incluso de la dictadura la entrega va a ser total con eso coincido y mucho con la doctora Carrió en las últimas afirmaciones que hizo que a mí me parece muy interesante por lo menos en la calificación que hace del gobierno de Milley y me preocupa mucho porque hay mucho apoyo popular todavía en Milley y me preocupa que eso después genera una mayoría automática el año que viene en la dirección de Medio Terra así que hay que no cejar en la pelea en la lucha ahora para eso hay que estar muy pero muy cerca de la gente y denunciar esto y además al capitalismo hoy no le interesa la democracia por eso van a usar la excusa de Rosario y eso también para mí es una denuncia al gobierno de Puyaro y al gobierno de Cáptiz en la ciudad de Rosario para mí es una barbaridad definir que lo que pasa con bandas narcopoliciales en Rosario se trata de terrorismo porque eso justifica la modificación de la ley de seguridad interior para que pongan a las Fuerzas Armadas como policía nacional y dejar en manos de ejércitos extranjeros el cuidado de las riquezas que tiene la Argentina democracia de baja intensidad con la excusa del narcotráfico control social con las Fuerzas Armadas adentro y repetir las penosísimas experiencias de México Colombia y Brasil con miles de muertos control social y cada vez más narcotráfico así que estoy muy precisión no con frases vacías lo que nosotros entendemos que es una nueva etapa de mucho dolor de mucho saqueo contra nuestro pueblo Carlos como siempre muchísimas gracias por tu tiempo y la seguimos pronto gracias gracias André hasta cualquier momento un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.